Estamos en el taller de Rancho San Martín, a donde se elaboran las casitas para pájaros. Aquí tenemos al maestro que elabora todas las casitas de pájaros. Más o menos, ¿cuántas piezas lleva cada casita de pájaros? Seis. Seis piezas. Siete piezas. ¿Y de qué tipo de madera son elaboradas estas casitas? Bueno, las maderas son de pinos, de oyamer, ahorita los peces tienen de oyamer. ¿De oyamer? Sí. ¿Es muy dura la madera? ¿Es resistente al agua, al sol? Pues toda la madera es hecha de la pérdida. Ok. Ok. Hasta ahí son robados a un pecado. Ok. Sí, dura como los cinco años. ¿Cinco años? Yo vivía en Siberia, en el pecado. Sí. No, no se pega el agua. Sí, ¿cuántas se hacen a la semana más o menos? Sí, lo sé. Sí, ¿cuántas se hacen a la semana? Sí, lo veo en la semana. Sí, son muy buenas. Sí, estamos viendo que, ellas. No sé si. Seis diarios, no sé si. Cariño, me dijo, a ver, hecha el colegio 47.4. Sí, sí. Trabajo con seis. Seis días a la semana. No, no sé si. Chauro. Si es lo que veo está muy entretenido el tallercito de... La verdad es que ya trabajamos libres, pero bien. Si está bien. Gracias. Gracias. ...y también para todos los que tienen que pegarse de la tienda... ...claro... ...ya me la habla para los dos... ...tanto uno como el otro... ...que hay que repetir a los dos... ...que bueno... ...te agarramos esta idea conmigas y nosotros... ...ya le descanzamos... ...ya se aprieta la verdad... ...que bueno... ...pues está bien... ...bueno pues estamos en el taller de Rancho San Martín... ...a donde se elaboran... ...todo tipo de casitas para pájaros... ...estamos... ...que vean aquí están... ...una de las... ...casitas que ya están en proceso... ...ahí están... ...su precio oscila entre 250 y 200 pesos... ...ahí está... ...muy bien... ...nos despedimos entonces de... ...el maestro que está elaborando las casitas de pájaros... ...ah... ...nos despedimos desde Rancho San Martín... ...visítenlo... ...no se van a arrepentir... ...es una muy buena experiencia... ...¿también has pegado? ...no... ...sí... ...ok... ...perfecto... ...los volcanes... ...todo el bosque... ...está muy fuerte... ...está muy fuerte... ...está muy fuerte... ...de sentarse... ...en caso de cansarse... ...sí... ...es lo que hemos querido esta banca... ...bueno nos vemos desde el taller... ...de casitas de pájaro... ...de Rancho San Martín... ...todo prácticamente es muy... ...muy rústico... ...aquí está una pequeña bodega... ...vamos a caminar... ...vean... ...aquí está la bodega... ...ahí está... ...la bodega... ...de Rancho San Martín... ...aquí hay unas plantas de fresa... ...está muy bonito... ...todo el Rancho San Martín... ...me encantó... ...es una muy buena experiencia... ...bueno pues vamos a continuar... ...nuestro recorrido por Rancho San Martín... ...y... ...no se lo pierdan... ...visiten Rancho San Martín... ...está muy padre... ...no cobran la entrada... ...y... ...se lleva una muy buena experiencia... ...este... ...muy ecológica...